Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol Voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabe, con falta que le haces a mi corazón A todos, puedo dar con mamá, con su bollera amarilla Bendición, que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que mis sueños encendió Que vengan los bomberos, que me están quemando Que vengan los bomberos, que te estoy muriendo Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, que estás enamorado de mí Todos a bailar, el baile del timpollo Manos en la cabeza, es el timpollo Todos a bailar, el baile del timpollo El baile del timpollo Esperando, esperando, que costumbres argentinas es decir ¡No! Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Vos sin tu amor Pero venga, lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor Y por la voz mirar ¡Tira!